Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Impactan a escolta del senador Gustavo Petro en Bogotá. El patrullero Juan Carlos Aguirre fue lesionado en el sector María Paz de Kennedy en Bogotá. En las últimas horas, el senador Gustavo Petro anunció que uno de sus escoltas, el patrullero Juan Carlos Aguirre, fue lesionado en el sector María Paz de Kennedy al sur de Bogotá. El uniformado llevaba más de tres años acompañando al político de Colombia Humana. El patrullero se encuentra en la clínica de Occidente de la capital, en compañía de su esposa y a la espera de exámenes que determinen si necesita o no una intervención quirúrgica. En la noche de ayer, salió de turno del congreso y cuando se dirigía a su casa, pasó por Kennedy a realizar unas compras. Allí lo abordaron. Pasó a Patio Bonito a comprar unos repuestos para una pulidora y realizar compras de alimentos. En el barrio, fue abordado por dos personas. Lo requisaron, pero no le quitaron nada y le dijeron que se fuera. Él se da la vuelta para irse y ahí es cuando lo impactan en la pierna derecha, explicó una fuente cercana a Petro. La Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía asegura que entre las hipótesis, está que los hombres se fueron contra Aguirre tras identificarlo como miembro de la institución. Es de notar que el patrullero lesionado hace parte del esquema de seguridad de un senador, aunque la situación ocurrida no tiene relación alguna con su cargo o función, concluyó. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.